Si alentón hay una mora, si alentón hay una mora Que si me doy de a querer, todo que me da miedo Sin que hago de jugar, para mi pueblo puedo ser Que si me doy de a querer, todo que me da miedo Sin que hago de jugar, para mi pueblo puedo ser